El tiempo es el motivo principal por el cual Erika Buenfil y Eduardo Yáñez no pueden tener una relación más allá de una amistad, pese a la buena comunicación que la actriz dejó ver existe entre ellos. Mira, Lalo es adorable, Lalo es un hombre muy ocupado, yo también soy una mujer muy ocupada y mejor de amigos, mejor de amigos porque los dos tenemos nuestras vidas y sería muy difícil llevar una relación continua, ¿a qué hora nos veríamos? Entonces realmente nos queremos mucho a distancia, estamos la manera posible en comunicación, la manera para ambos, él arrancó proyecto entonces ya se puso todavía más difícil porque también yo, pero si coincidimos nos vemos y si no, no hay problema. Pero acaso y debido al gran cariño, alguna vez surgió un sentimiento más grande entre ellos, escuche lo que nos dijo. No, no, nunca hubo nada, fue una convivencia de trabajo, no nos veíamos más que trabajando y curiosamente ahora que no estamos trabajando nos vemos fuera. Y aparece pareja, pues ir a internet, pero no es la verdad, yo les diría la verdad. Y es que al parecer, la rubia se niega. Chiquito tuve una relación con un señor y no me fue bien y entonces yo la pasaba mal y descuidaba mi casa y lo descuidaba a él, entonces sí, definitivamente necesito un hombre que entre, entienda que va en paquete, que tengo un niño de 10 años, que ya entiende, que ya ve, que ya siente, y entonces me da miedo. Informó Olga, la chiquichavarría.